La comisaría de la policía de Gundam en Seúl recibió un informe alrededor de las 4.30 de la madrugada, el 11 de junio, que decía que el director ejecutivo de una agencia de entretenimiento estaba agrediendo a las miembros. La policía estaba llevando a cabo una investigación del CEO de la agencia por supuestamente agredir a las miembros de un grupo en sus dormitorios. La agresión supuestamente fue física, donde las había golpeado con un objeto de unos 90 centímetros de largo, reporte que supuestamente fue realizado por una miembro de dicho grupo, informó que el CEO se enojaba porque estaban ensuciando mucho los dormitorios. También se informó que entre las integrantes que fueron agredidas había menores de edad y que el director general de dicha compañía se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión. La policía en ese momento acusó al director general de agresión. Estaba siendo investigado por todos los detalles del caso. Los internautas rápidamente se apresuraron con la noticia y exigieron que la policía revelara tanto el nombre del perpetrador como el nombre de la agencia, señalando aquí cómo se debe de revelar el nombre para así evitar que otras aprendices decidan llegar a dicha compañía y para que las miembros del grupo que fueron agredidas puedan salir de la misma. Sin embargo, la policía aquí no reveló ningún detalle, excepto que se trataba de un grupo femenino.